En tres meses que faltan para finalizar el periodo administrativo, el área metropolitana tiene 30 proyectos por entregar en el Valle de Aburra. Regresamos con Yesid Lopera a Sabaneta. Yesid, ¿cuáles son algunos de esos proyectos que aún falta por entregar? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues algunos de esos proyectos que indica el director del área metropolitana se tienen estipulados que se entreguen antes de finalizar este año. Está el Parque de Artes y Oficios en Bello, que se tiene estipulado que la primera etapa se entregue a mediados de diciembre. El Parque de Artes y Oficios es un proyecto que inicialmente tiene una inversión estimada de 100 mil millones de pesos. El área metropolitana aporta cerca de 80 mil millones de pesos, el municipio otros 20 mil. Y en ese sentido es un proyecto que se está interveniendo dos naves inicialmente. Una primera nave donde se tiene contemplado un teatro con un aforo para más de 400 personas. Este primer módulo aspiramos que esté entregado a mediados de diciembre. El segundo módulo queda en una construcción estimada del 80% que podrá ser entregado en el mes de febrero. Es un proyecto que impacta no solo al municipio de Bello, sino a todo el norte del Valle de Aburrá. Otro de los proyectos es el puente de la estación que anteriormente comunicaba la zona rural de Barbosa con la cabecera municipal. El puente de la estación, históricamente un puente que comunicaba la zona rural del municipio de Barbosa con la cabecera urbana. Este puente se cayó en la temporada de invierno, año 2019 aproximadamente. El departamento de Antioquia se había comprometido en construirlo. Por dificultades presupuestales no se dio al lugar y el área metropolitana asumió esta obligación. Aspiramos que para el mes de diciembre se esté entregando por tardar en un 100% de proyectos, pero se va a garantizar movilidad o flujo vehicular en el mes de noviembre. Otro de los proyectos es la institución educativa John F. Kennedy, que se espera beneficie a mil estudiantes aproximadamente. Otro de los proyectos es el parquecito. Escuchemos de qué se tratan. Este es un colegio de una inversión de más de 40 mil millones de pesos. Esa es la institución John F. Kennedy, es una institución que va a garantizar el ingreso de más de 1.100 estudiantes. Un colegio que será moderno en perfectas condiciones y uno de los colegios más bonitos, estoy seguro, del país. Al igual que el parquecito, que históricamente ha sido un parque que beneficiaba a todo el territorio metropolitano, y en especial al sur del Valle de Borra, este contará con una Rúa Chicago que estará funcionando en el mes de noviembre. En La Estrella también se entregará el Teatro Consistorial. Quiero destacar que en el mes de noviembre finalizando se va a estar entregando un teatro que conecta al Consistorial más de 175 años de historia y un teatro que será el primer teatro público en el municipio de La Estrella. La inversión total del área metropolitana para estos cuatro años es de 1.750.000 millones de pesos, de los cuales se ha ejecutado un 95% y se espera que para finalizar el año se llegue a un 97%. Cecil López, Ahora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. ¿Sabías que ya Ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!